¡Wepa! ¡Wepa! ¡Hey! ¡Cumbia! ¡Me encanta! Estoy recorriendo tu cuerpo, mirada fija en mí Nuestro cuerpo se está consumiendo y la noche en esa viví Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contumbrando tu cuerpo de mujer Besaré tu piel y beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besaré tu piel y beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor ¡Cumbia! ¡Picante! Eres bonita, pero mentirosa ¡Vuelta, vuelta! ¡Cumbia! ¡Picante! Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa ¡Cumbia! ¡Picante! Eres bonita, pero mentirosa Siempre con mentiras, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Con sentimiento y sabor, me muero de amor, mi vida. ¡Escucha mi cumbia! Me muero de amor, desde que te vi, yo enloquecí, y muero por vos. Me muero de amor, extraño tu risa, tus dulces caricias que me enloqueció. ¿Cómo olvidar aquella noche de hotel, donde mis manos acariciaban tu piel? Y mi boca besaba tu cuerpo, nos amamos hasta quedar sin aliento. Quiero volverte a ver, el señor, fíjate. ¡Cumbia! ¡Digante! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video